¿Por qué los judíos en la Segunda Guerra Mundial tienen mucho miedo de los alemanes? Este hombre judío simplemente derrama una copa de vino por descuido, pero el teniente Kotler inmediatamente lo arrastra afuera y lo golpea. Bruno está muy asustado al verlo. Pero su padre, un importante soldado llamado Schutztazel, hace la vista gorda. Incluso su hermana dice que los judíos merecen morir. Pero Bruno solo tiene ocho años, por lo que no entiende nada de guerra. A través de un hueco de la ventana, Bruno ve a un grupo de casas tras una valla, y mucha gente vestida con pijamas de rayas. Bruno le cuenta a su madre Elsa sobre lo que ha visto. En su inocencia, da por supuesto que es granja. En ese momento, un anciano llamado Pavel entra a la habitación. Bruno solo se fija en su pijama de rayas. Le he dicho que son raros. Todos los granjeros allí están vestidos con pijama a rayas. Al escuchar eso, Elsa se sorprende mucho. Por lo que corre a la habitación de Bruno para revisar y encuentra el hueco en la ventana. Bruno va a preguntarle a su padre. Inesperadamente, su padre le dice que en esa granja nadie es considerado humano. El padre está hablando cuando su esposa interrumpe y saca a su hijo. Ella afirma con Bruno que sí son granjeros. Entonces la ventana de Bruno está sellada. Un día, Bruno descubre algo extraño detrás de su puerta trasera. Pero su madre no lo deja salir. Esto hace que un explorador como Bruno sea aún más curioso. Bruno quiere hacer un swing así que pide al teniente. Pero el teniente le grita al Pavel. Bruno sigue a Pavel al patio trasero donde nunca ha llegado antes. Pavel usa un neumático como columpio para que Bruno juegue. Al ver un humo negro que viene desde la granja, Bruno levanta para verlo mejor, pero se cae. Pavel lo lleva rápidamente a la casa para tratar la herida. Bruno piensa que aún debería acudir al médico por temor a perder demasiada sangre. No pasa nada. ¿Cómo sabe que no es médico? Soy médico. No puede, solo sabe cavar papas. Solía trabajar como médico practicante antes de venir aquí. La madre de Bruno vuelve de repente y corta la conversación. Después de enterarse del incidente, todavía agradece a Pavel a pesar de que parece un poco vacilante. Gracias señor. Pavel se sorprende porque no ha recibido tanto respeto desde hace mucho tiempo. La curiosidad impulsa a Bruno a ir al patio trasero y pasar por la puerta prohibida. Luego se va a la granja. Allí se encuentra a un niño al otro lado de la alambrada, de 8 años de edad, como él. El niño se llama Shmuel. Pero Bruno siente que es muy injusto porque Shmuel puede jugar a contar con sus amigos pero Bruno está encerrado en la casa. ¿Jugar? Este número no es para jugar. En ese momento suena un silbato. Shmuel empuja el carro y se apresura a regresar. Bruno está encantado de haber hecho un nuevo amigo, pero no sabe que este encuentro le cambiará la vida. Una red eléctrica los separa de dos mundos opuestos. Bruno tampoco sabe que el pijama de Shmuel es ropa de prisioneros. Mirando la chimenea a lo lejos, Bruno se da cuenta de que el humo olía fatal. El niño le pregunta a Shmuel, pero Shmuel tampoco lo sabe. Su madre le dice que quemen allí algunas cosas viejas. Una vez Bruno se olvida de traer comida para Shmuel. Entonces Bruno invita a Shmuel a cenar a su casa. Bruno ingenuamente piensa que la red eléctrica es para evitar que los animales se escapen. No puedes salir. ¿Por qué? ¿Qué crimen cometes? Soy judío. Bruno se sorprende y deja de hablar de inmediato. Bruno le pregunta a su padre sobre el olor a humo. Pero solo dice que tal vez alguien quema la basura. Aunque sabe que Shmuel es judío, Bruno todavía cree que es un bueno chico. Entonces, al día siguiente, el niño le trae muchos pasteles a Shmuel. Bruno tira la pelota adentro para jugar con Shmuel. Pero Shmuel se apresura a devolver la pelota porque es peligroso. Elsa interroga al teniente sobre el horrible olor que sale de la chimenea. Si los queman, es aún más difícil de oler. ¿Qué? Elsa se sorprende y luego lo entiende. El teniente se da cuenta de que accidentalmente ha filtrado el secreto. Resulta que no es un humo normal. Son las cenizas de los muertos. Elsa entonces cuestiona al teniente. ¿Cómo puedes hacer eso? Soy un soldado. Los soldados necesitan pelear. Esto no es guerra. Esto es en parte guerra, en parte vida o muerte. Un día, Bruno encuentra a Shmuel en su casa. Resulta que lo envían aquí para limpiar un montón de copas de cristal. Bruno le ofrece unas comidas. Inesperadamente esto hace que Shmuel es acusado de robar comida. ¿Conoces a este judío? Yo no, nunca lo he conocido. Luego, Shmuel no acude en días a la cita tras la alambrada. Bruno piensa que ha perdido la amistad de su nuevo amigo. Unos días después, muchos soldados nazis se reúnen para ver un documental sobre el campo de concentración. Bruno también se sube a la ventana para mirar. La vida judía en la película es pacífica y agradable. Pero él no sabe que esas son solo películas falsas para encubrir la verdad sobre la masacre. Un día Bruno vuelve a encontrarse con Shmuel. Bruno le pide disculpas a Shmuel. Shmuel lo aprueba. Ya que Elsa sabe la verdad sobre el campo de concentración, decide mudarse con sus hijos. Bruno da la noticia de su traslado a Shmuel, justo el día en que Shmuel se encuentra triste porque no encuentra a su padre. Bruno decide ayudarle para liberarse de la vergüenza de haber traicionado a su amigo frente al teniente Kotler. Al día siguiente Bruno se disfraza con el pijama de rayas y cruza la alambrada. Ahora los padres de Bruno se percatan de la ausencia del niño. La escena ante él asusta un poco a Bruno porque es completamente diferente al video. Los soldados forman un grupo de prisioneros entre los que se encuentran Bruno y Shmuel. Los padres de Bruno lo buscan por los alrededores de la casa desesperadamente. Encuentran las ropas de Bruno frente a un agujero bajo la alambrada. Mientras buscan al padre de Shmuel entre los barracones comienza a llover. El grupo de Bruno y Shmuel es llevado a una cámara de gas. Bruno y Shmuel están tan asustados que tiemblan. Dos niños tomados de la mano. Se puede observar a un soldado arrojando bolas impregnadas con Ciclón B, un pesticida a base de cianuro. Shmuel finalmente llega aquí. Pero es demasiado tarde. Pensamos que Bruno no debe fallecer. Ya sabemos que en un futuro cercano, Shmuel se convertirá en humo negro. Pero olvidar al chico es como Bruno. Todos son inocentes. Finalmente, la escena donde la ropa de la prisión está colgada por toda la habitación. Representa el bien y el mal de la humanidad. Enfrenta la guerra al pijamas de rayas. Todos somos iguales.